El próximo 26 de abril dará inicio la temporada Primavera 2016 de SAS y SIC, en donde se presentará el dueto sin bandera, así lo dio a conocer Leonor Quijada, directora de la Sociedad Artística Sinaloense. Con el espectáculo que finalmente de esto se trata, de un espectáculo para que la gente aproveche y use muy bien su tiempo libre en algo muy sano como es la música, un evento que es para toda la familia, niños chiquitos no, porque también se trata de que la gente pueda venir a disfrutarlo, el instituto y de la SAS como formadores de públicos, que es la ópera para una sola voz que se llama La Voz Humana. Sentimos que cumple con esto que les comento porque ustedes saben que los cantantes que más preparación requieren y que a partir de ahí pueden hacer lo que quieran son los cantantes de ópera, porque tienen que desarrollar mucho su instrumento y estudian muchísimo y dio más pronunciación, repertorio y vamos a traer para esta ópera a la que es ahorita una de las mejores sopranos del mundo y la mejor de México, que es María Cazaraba. Gracias. 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 Gracias.